buenas locuras como están bienvenidos a un video más en mi canal nuevamente con pugmovil en un capítulo más de pugmovil tips capítulo 31 y como saben ustedes estuve de vacaciones y dije que qué bueno que retomar con un capítulo nuevo de pugmovil tips y como saben ustedes llegamos a los 150 mil suscriptores no lo puedo creer 150 mil estamos a 50k de los 200 una fucking locura así que muchísimas gracias a todos aquellos que se suscribieron activaron la campanita me siguen las redes sociales y obviamente toda esa gente que me mandó tips también para hacer un nuevo capítulo algunos agarré otros los voy a dejar para el próximo capítulo pero bueno ya tengo algunos ahí interesantes para poder mostrarles a ustedes y bueno como siempre les digo chicos no se olviden de suscribirse a mi canal para estar al tanto de todo mi contenido que viene con muchísimas ideas de estas mini vacaciones que me tomé vengo con la mente fresquita tengo contenido ahí para rato para darle a ustedes algunas cosas nuevas también así que estén atentos y vamos a arrancar con este nuevo capítulo de pugmovil tips obviamente si les gusta este capítulo no se olviden de dejar un lindo like así que vamos a arrancar vamos bueno y arrancamos con los dos primeros tips chicos acá en sanón en la parte de cuart y me enviaron dos suscriptores dos lugares bastante interesantes los cuales podemos holdear posición y vamos a empezar con el de halit kabusai que dijo lu se puede esconder abajo del tractor hay un lugarcito y bastante escondido yo dije bueno vamos a ver qué onda vamos a ver qué tan escondido está este lugar escucho pasos o no sé si soy yo creo que soy yo y bueno como saben estos tractores se repiten mucho lo que sería cuart y otras partes del mapa también y bueno como saben ustedes por acá abajo tenemos un hueco bastante interesante el cual podemos subir el cual los puedo meter como ven acá estamos bastante escondidos en el caso que quedamos sólo con contra squad podemos utilizarlo podemos zafar de alguna situación como ven o caemos en cuart y no tenemos una arma nos metemos acá un rato hasta que se calme la situación y bueno está bastante interesante el lugar para holdear mucho dirá lo pero ese lugar es recamper pero bueno cada uno con su punto de vista lo puede usar estratégicamente y este es el lugar que me recomendó el suscriptor abajo del tractor y el otro suscriptor chicos tenemos un lugar bastante interesante para tener en cuenta que bueno este lo envió lo envió nicolás herrera 90 72 y dijo lu mira nos podemos subir esta parte de lo que es el galpón subiéndonos en este bloque de piedra podemos subirnos al costadito acá de lo que sería el galpón cuidado que se puede caer el personaje con las barras esas no vamos moviendo y nos podemos quedar tranquilamente en esta punta obviamente esto sirve en los diferentes galpones que tenemos abiertos en el mapa de sano chicos y bueno en el caso que tenemos uno del otro lado lo podemos esperar tranquilamente acá arriba que lo podemos matar está esta situación así es unidos a los bordecitos se repite en otros mapas vieron que no podemos esperar tranquilamente en este borde y bueno podemos ir moviéndonos por estos bordecitos tranquilo esperando el enemigo ahí que salga pero está bastante interesante utilizarlo en los diferentes galpones abiertos que tenemos en sano así que estos serían los dos primeros tips enviados por suscriptores y vamos por los siguientes bueno y seguimos en sano con otro tip enviado por otro suscriptor mati 3 y en bajo que nos mostró una manera de poder subir a estos contenedores que tenemos acá mediante este fierrito que vemos ahí que como ven el personaje se para y puede subir personalmente ustedes me están preguntando pero lu para qué me va a servir de eso si a los contenedores yo puedo subir con la caja pero ustedes tienen que verlo desde el punto de vista de estrategia de beneficio a la hora de enfrentarse a un enemigo porque supongamos que nosotros estamos de este lado si y tenemos del otro lado de la misma posición que estamos nosotros un enemigo obviamente tenemos que dar la vuelta para matarlo pero qué pasa que el enemigo también tiene que dar la vuelta y subirse por la caja obviamente o venir por acá obviamente si nosotros vamos por este lado y subimos en la caja el enemigo se va a asomar y nos va a matar lo que podemos hacer subimos a fierrito subimos acá y lo agarramos de sorpresa esto se puede repetir en diferentes enfrentamientos que tengamos por ejemplo en tamboc o en otras partes que estén estos contenedores de sanoc a la hora de que si tenemos que esperar algún enemigo quedamos mano a mano uno atrás diferentes lugares del contenedor fácilmente nos subimos acá subimos acá arriba lo rollamos rapidito y reventamos así que es una buena estrategia como siempre les digo chicos estos tips funcionan en diferentes situaciones y así aún parece simple el tip envió el suscriptor es interesante verlo de esta manera estamos enfrentándonos con alguien que esté del otro lado del contenedor o queremos utilizarlo con otro fin tenemos otra manera y de plaza de sorpresa lo matamos subiendo por este simple fierrito así que muchísimas gracias mati y vamos por el otro tipo y seguimos en sano con otro tipo seguramente me dirán pero lu estás en el mismo lugar otra vez no vas a decir lo del fierrito es que a a mí no me sirvió lo del fierrito ah no te sirvió espera espera que acabo de encontrar lugar para poder subir espero que te retractes porque está bastante interesante gracias a mati vamos a seguir aclarando que es el que me mandó el tip y bueno estamos en tamboc en el galpón y aquí hay un lugar bastante interesante para subir esto este con este tip del fierrito que tenemos por acá como ven acá está el fierrito que muchos dirán que no sirvió para nada pero miren nosotros tomamos carrerita subimos al fierrito subimos por ahí subimos por ahí y acá estamos relajados relajados en un lugar bastante interesante que tranquilamente nosotros podemos esperar algún enemigo y ni se va a enterar que cuando pase por esta arcada lo reventamos así que es un tip bastante interesante gracias a al tip que nos envió mati si tenemos lo de la estrategia que explique y ahora un lugar bastante interesante para subir si ustedes llegan a encontrar otro lugar para subir con este tip del fierrito o en sano me lo envían por las redes sociales chicos por instagram facebook twitter y ahora sí chicos vamos con otro tip bueno en el siguiente tip venimos para el angel y estamos acá en la estación de servicio del lado izquierdo de lo que sería el mapa así clásico que a veces cierra el círculo acá y tenemos un lugar bastante interesante para subir que seguramente no lo sabían por eso si no lo sabían van a romper ese like chicos pero bueno es que es simple pero a veces sirve bueno como saben ustedes tenemos un lindo muro acá y tenemos estación de servicio se acuerdan el bus que teníamos ahí estación de servicio nos podíamos meter bueno ya no funciona más el bus de la granada pero bueno acá tenemos un lugar para subirnos al murito que tenemos acá no vamos a subir al murito sí y podemos ir tranquilos y felices por este murito pero para qué sirve lu bueno podemos ir a subir diferentes lugares primero que todo a esta casita si no subimos la ventana y podemos estar acá tranquilos que no se puede subir ese techo si ya lo pensaron ya lo intenté y no se puede sí pero tenemos un lugar acá para subir por si queremos rullar alguno de la casita queremos rullar por arriba de la casita podemos rullarlo desde acá si subiendo la punta de lo que es el muro seguramente tenemos otro lugar para ir sí señores vamos a ir directamente para acá al fondo que tenemos la combi acá tenemos ya un lugar bastante escondido sí señores como ven estamos en la parte trasera de lo que sería la estación de servicio tranquilamente acá nos podemos subir acá a la combi esta podemos mirar hacia adentro y también tenemos este arbolito que no podemos usar ahí de cobertura y de escondite posible que no queremos que nos vea nadie bueno estamos acá al lado del árbol no nos van a ver porque hay ramas no se puede subir al árbol si lo intentan y pueden me lo avisan si yo intenté muchas veces y no se puede como siempre trato de intentar y no no señores tenemos ese lugar vamos a seguir con los lugares que podemos subir por acá tenemos los contenedores si queremos rullar a alguien de por acá atrás podemos ir por acá arriba tranquilamente sin arriesgar el piso si el piso es lava vamos a ir ahí por acá tenemos como a ver tenemos por acá visión ahí adentro de lo que es el galpón abierto tenemos por acá si queremos podemos subir a ese bordecito que no nos va a salir mucho pero tengo mucha cobertura así no se puede subir ahí una lástima porque si se podía subir arriba podemos ir ahí y sería genial o sea estaría rotísimo pero lo intenté de mil maneras y tampoco se puede pero tenemos un lugar bastante interesante nuevamente para subir si desde la punta de lo que sería el muro podemos subirnos a esa casa para arrullar a alguien de lo que es la estación de servicio podemos seguir de largo subirnos a la combi escondernos en el árbol o tirarnos ahí tranquilamente volver para acá atrás y venir para la parte de atrás a ver si tenemos algún enemigo que está presionando y y metiéndose en nuestra zona como ven ese bot que viene por ahí por un moritete toma vale botale tengo una escopeta nada más chicos se murió ahí y bueno tenemos un nuevo lugar para meternos para jolear posición ustedes fíjense igual ahí si pueden encontrar algún lugarcito más como siempre digo me lo mandan por las redes sociales pero creo que esto es lo máximo que podemos explotar esta subida de lo que es el muro un lugar más para subir en el ángel que no viene para nada mal así que vamos por el próximo tipo bueno y seguimos en el ángel les voy a contar una estrategia rapidita por si esta casa que tenemos enfrente en esta parte del mapa la están holdeando la están campeando o como quieran llamarle pero bueno tenemos otro lugar para poder ingresar o para poder tirar una granada o disparar que no sea de frente sí que normalmente de frente nos van a sacudir nos van a reventar y este es por este costado si podemos entrar tranquilamente por este costado por el muro lo que vamos a hacer es simple vamos a subirnos al murito hacia atrás a subirnos acá no subimos al contenedor obviamente tengan cuidado acá ya nos pueden estar escuchando pueden estar atentos lo que vamos a hacer rapito irnos por el costadito y agacharnos acá que acá ya no tienen visión obviamente no nos pueden disparar pero si van a estar atentos a ver qué onda que está haciendo este loco que se está acercando ya de por sí acá tenemos posibilidad de que la persona que escuchó se asome por estas dos ventanas obviamente si se llega a asomar estamos en el caso que todavía sea distraído podemos crear una flash una granada una molotov lo que sea o si quieren rullar y ya están seguros que capaz está del otro lado de la casa pueden hacerlo directamente desde acá si suben ahí van por acá saltan a la ventana suben ahí y entran directamente chicos pueden entrar o si no quieren entrar puede disparar de acá pero así si pueden entrar chicos y rullar directamente y es otra manera de poder sacar a los ratitas de esta casa que normalmente a veces cierra o normalmente a veces en esta casa la campean duro es verdad en esta más en esta zona que a veces los círculos van hacia el medio pero es otra manera de poder de poder rullar a lo que sería esta casa en esta zona se la voy a marcar nuevamente entre escuela y rosor así que tenemos un nuevo tipo chicos para poder rullar esta casita desde el costado así que vamos por el siguiente bueno y para ir terminando estamos en vikendi tenemos un lugar para subir que la verdad no le veo mucha utilidad que digamos pero como siempre digo es bueno saber todos los lugares los cuales podemos subir tenemos este barco que está bueno en el río congelado y podemos subir lo que sería el palo ese si no sé cómo se dice tenemos ahí mirá saltamos ahí simple pum bueno ahí me caí ahí me caí pero podemos subir de arriba tranquilamente por allá tenemos a otro si de estos barquitos que ahí tenemos mucha más altura y puede ser que eso nos ayude en una escapada que tengamos que saltar y para evitar el daño de caída caigamos justamente ahí pero es muy mucho mucho más difícil si y como ven estamos acá arriba tranquilos acá sigue esperando algún enemigo obviamente nos revientan si no ven acá no tenemos cobertura pero está bueno saberlo que bueno está ahí acostado como en el aire loco arriba en el palito este del barquito otro lugar para subirnos en vikendi como siempre les digo chicos si les gustó este capítulo de pugmole tips no se olviden de romper ese like chicos dejar un lindo like obviamente suscribirse activar la campanita para estar al tanto de todos mis vídeos y obviamente seguirme en las redes sociales por si tienen algún tip para mandarme me lo mandan por privado obviamente vamos a anunciar los dos ganadores del sorteo anterior que pensaron que me iba a olvidar así que vamos a anunciar a esos dos ganadores a ver quiénes son los afortunados de ganar los packs de billetes ¡Vamos! Bueno vamos a agarrar los comentarios para ver quiénes son los dos ganadores los dos afortunados de ganar estos packs de billetes 862 comentarios ahí cargando ya vamos a ver quién es el primer ganador y tenemos a Iván Pérez felicitaciones que me deja su ID y vamos a ver el segundo ganador tenemos a YOLOXD gracias a Luz por los consejos tal vez deje de ser un mancicio bueno querrá decir un manco felicitaciones también YOLO y hasta acá llega este capítulo de pugmole tips muchísimas gracias a todos chicos por el apoyo ya somos 150 mil así que como siempre les digo chicos no se olviden de suscribirse activar la campanita para seguir todo mi contenido y qué les parece si nos vemos en el próximo vídeo ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!